usted está viendo el informe con Alicia Ortega. Muy buenas noches, los escándalos de corrupción que arropan al gobierno de Brasil ahora salpican a la república dominicana, la revista época de la nación suramericana, da cuenta de que la fiscalía investiga al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva por tráfico de influencias en transacciones comerciales internacionales. Según la publicación, Lula habría utilizado su poder para agenciar contratos a la constructora Odebrecht en varios países, incluyendo Dominicana, entre los años dos mil once y dos mil catorce. Somos una organización global de origen brasileña. Las relaciones comerciales de República Dominicana y Odebrecht son largas y cuantiosas, generando en algunas ocasiones molestias entre otros empresarios que incluso han ido a parar a los tribunales. Una vista breve por la historia de la compañía en el país revela su cercanía con el gobierno dominicano. Para julio de dos mil once, antes de ocupar la presidencia, Danilo Medina se reunió con el expresidente de Brasil, Lula da Silva. Los temas generales tocados según los medios de comunicación fueron políticas sociales, desarrollo económico, generación de empleo y seguridad alimenticia. Pareciera ser que el estado brasileño desde hace algunos años viene promoviendo, facilitando que la industria de la construcción de su país pueda posicionarse en los países de la región. Por eso no es casual que empresas brasileñas tienen una cantidad de contratos de obras públicas en distintos países de América Latina y en la República Dominicana. Carlos Pimentel es director de transparencia en participación ciudadana. En la República Dominicana se registran importantes contratos. Es bueno que puedan ser analizados, que pueda ser investigado a profundidad. El tráfico de influencia al final termina en un acto de corrupción. ¿Por qué? Porque corrompe a ese funcionario, lo lleva a hacer lo que no tiene que hacer a violar la ley para beneficiar a esa persona. Ya siendo presidente, Medina recibe a Lula en el Palacio Nacional en enero de 2013. Ahora estos encuentros toman otro giro ante la investigación seguida a da Silva por ser sospechoso de usar su influencia para garantizar negocios de la constructora con representantes de gobiernos extranjeros en carreteras, puertos y aeropuertos. Precisa la revista La Época que la Fiscalía justifica la apertura del proceso por supuestas ventajas económicas obtenidas directa o indirectamente por parte de Odebrecht por el expresidente entre los años dos mil once y dos mil catorce para influir en actos de agentes públicos y en especial con los gobiernos de República Dominicana y Cuba. Según la publicación, el Banco de Desarrollo de Brasil, Bandes ha financiado unos cuatro punto un mil millones de dólares en obras Odebrecht en países como Gana, República Dominicana, Venezuela y Cuba durante los gobiernos de Lula y Dilma Rousseff. Probablemente existan distintas modalidades, por un lado la adjudicación y la propia construcción de la obra y por el otro lado tratar de endeudar a los países a través de ese financiamiento que en algunos casos pareciera ser blando. En la República Dominicana existe un nivel de endeudamiento ilegítimo y entiendo que existe un endeudamiento ilegítimo porque la deuda pública en la República Dominicana ha servido para financiar la corrupción y para financiar el enriquecimiento sin causa. Los viajes que se atribuyen a Da Silva con fines comerciales incluyen estas cuatro naciones. La revista asegura que el banco concedió una financiación de al menos mil seiscientos millones de dólares destinados a Odebrecht después de que Lula ya como expresidente se encontrara con los presidentes de Gana y República Dominicana. Un presidente si bien es cierto que debe promover el interés de su de su estado pero debe ser sobre la base de procesos legales de proceso legítimo. La publicación precisa que Odebrecht patrocinó viajes de Lula a Venezuela, Gana, Cuba y República Dominicana países que después contrataron obras de la constructora. Puede estar pagando algún nivel de favores a quienes financian sus campañas electorales o puede ser una modalidad también de agenciarse recursos a través de esos contratos. Aquí hay dos cosas. El gobierno brasileño deberá castigar a su funcionario en su país pero nosotros debemos ser responsables y en República Dominicana hay que investigar cuáles han sido los funcionarios que se han involucrado en ese tráfico de influencia para beneficiar intereses particulares. Para el año 2011, punto de partida de la investigación que desarrollan las autoridades judiciales de Brasil, el gerente general de la firma Odebrecht para América Latina y el Caribe, Marco Cruz, indicaba que la compañía en República Dominicana ejecutaba proyectos que implicaban inversiones superiores a los mil millones de dólares durante su primera década de operaciones para un promedio de cien millones por año. Hay que reconocer que esa empresa públicamente ha sido cuestionada en diferentes partes del mundo, inclusive Transparencia Internacional, una institución de la cual nosotros en participación ciudadana la representamos en la República Dominicana, está haciendo un estudio sobre Odebrecht a nivel centroamericano. Con esa carretera, vamos a crear un mercado interno de más del cincuenta y cuatro por ciento de la población de la República Dominicana. Ese mismo año, la empresa le había sido adjudicada la construcción de la carretera Sibao Sur a un costo de trescientos millones de dólares. Publicaciones de la época indican que la adjudicación de ese contrato fue el resultado de un proceso de licitación pública convocado por el Ministerio de Obras Públicas en fecha dieciocho de julio de dos mil once. Sin embargo, el alto costo de la obra obligó al gobierno a desistir de ella. Otra obra que ha causado gran revuelo fue también adjudicada por licitación, pero esta vez en dos mil trece, a la empresa extranjera. Se trata de la construcción de dos plantas a carbón de trescientos mega, cada una con un costo aproximado de mil quinientos millones de dólares en Punta Catalina. De cuatro empresas que participaron en la licitación, Odebrecht obtuvo, según publicaciones, una puntuación de cuarenta y ocho punto noventa y cinco, resultando la mayor calificación del concurso. Sin embargo, el proceso fue cuestionado y terminó sin éxito para los demandantes en los tribunales. No obstante, en este documento publicado por la revista Época, se da cuenta de que el consorcio INPE, con el cual estaba asociado la empresa china, Gesuba Group Company Limited, elevó su denuncia ante la presidenta de Brasil en fecha veintiocho de abril de este año. Entre otras cosas, imputan a la compañía de corrupción, precisando que hubo irregularidad en la adjudicación de las obras. No estamos hablando de obras pequeñas, estamos hablando de obras cuantiosas, obras de mucho dinero y de mucha importancia para la República Dominicana. Y hay que reconocer que esa empresa ha sido de las grandes beneficiaria de las obras grandes en República Dominicana. Entiendo que uno de los capitales más fuertes que maneja esa empresa provienen también de República Dominicana. Por lo tanto, no estamos hablando de un jueguito. Cada vez más nosotros tenemos como los niveles de corrupción se van profundizando y se van desarrollando y vinculan actores de distintos estados. Lo mejor en estos momentos es que las cosas se manejen con transparencia. La carretera Miche-Sabana de la Mar, inaugurada por el presidente este año, también fue cuestionada por supuestas irregularidades en su adjudicación. Los organismos de control y la propia ciudadanía tienen que prestar una especial atención a estos contratos que vinculan empresas internacionales, que se relacionan con instituciones del Estado y que existen muchos riesgos para el enriquecimiento sin causa. Participación ciudadana ve un problema en la ley de contrataciones. Las concesiones no están reguladas en la República Dominicana. Luego de la promulgación de la ley 340-06 de obras, bienes, servicios y concesiones, tenemos que indicar que no existe un reglamento de concesiones. Pero no solamente que no existe un reglamento de concesiones, sino que las concesiones no están reguladas en la República Dominicana. Estamos adjudicando contratos de concesión como chivo sin ley. El expresidente brasileño Lula da Silva negó este lunes que sea objeto de una investigación de la Fiscalía. Un comunicado divulgado por el Instituto Lula dice que Época intenta engañar deliberadamente a sus lectores. La Fiscalía no abrió ningún tipo de investigación sobre las actividades del expresidente, sino que se trata de un procedimiento preliminar que podría conducir a una investigación o simplemente ser archivada, precisó la nota. De su lado, una comunicación publicada por Odebrecht explica que el reportaje de la revista se basa en hechos que con la debida investigación pueden ser aclarados. En breve, los ejecutivos del Peravia intentaron manipular sus tentáculos con transferencias a particulares, venta de certificados y hasta la sustracción de mercancía de propiedades incautadas. Todo esto después de la intervención de la institución financiera. Como se trata de una investigación por lavado de activos, siempre van a haber muchos testaferros. Continúe con el informe.